Hola, soy José Pablo González del Área de Estrategia de Viceinversiones y te invito a escuchar nuestro Morning Call del día viernes 4 de septiembre. En Estados Unidos, el día de ayer los principales índices accionarios se movieron a la baja, arrastrados por las acciones ligadas al sector tecnológico que se vieron perjudicadas por la toma de utilidades de muchos inversionistas que decidieron vender sus posiciones, aprovechando que los papeles ligados a este sector se encontraban en sus máximos históricos. De esta manera, el S&P 500 tuvo una caída de 3,51% y el Nasdaq 100 tuvo una caída de 4,96% durante la jornada. Ante el retroceso experimentado por las acciones, el precio al que transaban los bonos del Tesoro de Estados Unidos a 10 años se movía al alza, ya que sus tasas cayeron dos puntos básicos quedando a niveles de 0,62%. En Viceinversiones, consideramos que es necesario mantener activos de renta variable y renta fija en un portafolio diversificado debido a que suelen comportarse de manera diferente ante escenarios de volatilidad de este tipo. Respecto a la renta fija, por el lado internacional favorecemos la deuda de mejor clasificación de riesgo en Estados Unidos y la deuda de alto rendimiento para el caso de emisores europeos y estadounidenses. Dichas preferencias se encuentran reflejadas en nuestro fondo mutuo destacado Vice Renta Global. Finalmente, si quieres saber más sobre nuestras recomendaciones, te invitamos a visitar nuestra página web viceinversiones.cl o contactando directamente a tu ejecutivo de inversión.